¡Compol! 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 ¡Compola es. ¡Compola es. generos instruiros de a recursos futbol a partir de lo que se alimenta ¡Compol! ¡Pelo Sith oman en este este environmentally centered in the play 그러면 lo que presidenaring ¡Compol! ¡Compol! ¡ prostu seama a supl Widowk! ¡Compol unquote, Enchieガgenaa con tranquilidad! ¡C как dices! ¡Ya saja why did all of this to be with me with me, Shergge aba và nğan mát bí, no 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 non ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ciencia? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Chuyo que tu loncha, loncha tal Oh, 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 oh Jarang lumpi, cuma doanya mebeli Jarang lumpi, cuma doanya mebeli Joget asing, banggut-manggut Apa mani, karo musik dan du Jarang lumpi, kadang bisa atrasi Tapi ajak rale, jarang dudu di saweri Tambah ame, sawer ame Tambah asing, tambah rame Jarang, jarang lumpi Singgadik, surupan Joget loncha, loncha tal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jarang lumpi, orang baka doanya mebeli Jarang lumpi, orang baka doanya mebeli Jarang lumpi, cuma doanya mebeli Joget asing, manggut-manggut Joget asing, manggut-manggut Apa mani, karo musik dan du Jarang lumpi, kadang bisa atrasi Tapi ajak rale, jarang dudu di saweri Tambah ame, sawer ame Tambah asing, tambah rame Jarang, jarang lumpi Jarang, jarang lumpi Dudu jarang beneran Tapi jarang bohongan Oh, 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 oh Alright, jarang sumimma O-oh, oh, oh, oh Barajakộ Majah Trenha Joget Joget No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, solo te preocupes. Joged asim, manglut-manggut, ¿a qué te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 okey kula sampe hancur lebur omkrua gara-gara kelakuane bueng-bueng sedia arti bejar badan sisi ora perdana eh nama ku bakasin tren tu idadari sandanganeko arikun wengedan pasak sandanganeko 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 dingin binasti kan enggak 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!